Pues ahora mismo estoy afinando lo que se llama cuerda simpática para que resuene, vamos a ver Perfecto, estas cuerdas de aquí, que no están en contacto con la rueda nos hacen una resonancia natural, como puedes escuchar ¿Oyes? Si le yo la tapo, entonces no sonaría Es como un sitar de la India, es de los pocos instrumentos occidentales que han mantenido las cuerdas simpáticas Antes los violines tenían, pero cuando se inventó la orquesta pues la suprimieron porque ya había bastante resonancia Entonces la zanfona es de los pocos instrumentos que han mantenido las cuerdas simpáticas Pero además tiene otros tres tipos de cuerda que son primeramente los bordones que dan como una nota continua, un bajo continuo Estas tres que voy a explicar ahora ya están en contacto con la rueda Cuando yo giro la rueda, entonces suenan como un arco de violín Es lo mismo, lo único que es un arco circular Luego están las melódicas Que se tocan con este teclado que tengo aquí Si abrimos esta cajita hay unas tangentes que tocan las cuerdas y hacen las notas A medida que vamos desplazándonos por aquí pues las notas serán más agudas Y finalmente tenemos las cuerdas que hacen la percusión Y aquí tenemos pues que podemos tocar solamente las cantoras O podemos tocar pues bordón y percusión solamente Se afinamos bien mejor O solamente el bordón O solamente las simpáticas En fin, podemos sacar muchos sonidos de la zanfona Y podemos hacer No sé, por ejemplo, utilizando O percusión En fin, la zanfona Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.